Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta nueva charla del consultorio metafísico que, como ustedes saben, tiene la intención de responder algunas preguntas que ustedes han ido anotando en el formulario. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de la intuición porque varios de ustedes han querido saber cuáles serían como las claves para saber que se trata de una situación intuitiva y no de una situación mental cuando consultamos o cuando pedimos alguna guía. Yo tomé todo esto de un instructor de Brasil que se llama José Triguerinho Neto y bueno, ustedes pueden consultar en internet en la editorial Irgin de forma gratuita un texto que se llama Glosario Esotérico, simplemente teclean intuición y los va a mandar a todas estas definiciones y ahí mismo les puede mandar a qué otros libros podrían leer si quieren profundizar en el tema. Entonces la propuesta es definir qué es intuición y a partir de eso revisar cómo es que la podríamos identificar. Nos dicen aquí que la intuición es la comprensión directa y clara de un aspecto de la realidad y proviene del contacto entre la conciencia externa del individuo y su mundo abstracto. Lo interesante de esto es que la intuición emerge sin hacer uso del raciocinio, eso quiere decir que la mente no, lo que nos dice la mente no es la intuición. Una forma de identificar lo que nos dice la mente es que la mente siempre es predecible, la mente siempre habla de lo que ella sabe y resuelve todo de formas repetitivas y de la misma manera en que lo hemos hecho siempre. Pero la intuición es diferente, generalmente es simple, es novedosa y como dice aquí se introduce en la mente y se imprime en el cerebro entre los intervalos de pensamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la mente guarda un poco de silencio o baja por lo menos el volumen al mismo tiempo que lee emoción, ese espacio que queda digamos de transparencia, de quietud, de calma, abre la puerta para la intuición. Es por eso que muchas personas reciben como chispazos intuitivos en momentos muy particulares como cuando se están bañando y a lo mejor están pensando menos en sus situaciones o cuando están andando una caminata viendo algo muy llamativo como un paisaje, eso hace que se abra un espacio. Si ustedes quieren empezar a ser intuitivos, que es pasar del plano mental al búdico, pues tenemos que empezar a buscar estos espacios de calma y de quietud y los podemos buscar de manera intencionada, sentándonos tal vez a meditar, a ser santo aliento, pidiéndonos hacer las cosas con atención. Entonces se nos dice aquí que entre más sea, entre más grande sea ese intervalo, más nítida y más completa va a ser la captación de la intuición. ¿Cómo desenvolver la intuición? Pues es muy importante que el individuo, lo que quiera consultar, lo que quiera saber, para lo que quiera guiar, necesita tener o plasmar esas ideas de modo muy claro y coherente, estando consciente del inicio de esas ideas, de cómo transcurren esas ideas del fin y entregarlas con desapego a los núcleos internos. En metafísica diríamos que simplemente la situación, tal como tú la ves, tal como tú la conoces, la pregunta que requieres contestar, la situación que requieres resolver, la vas a poner en tu corazón, la llevas en tu corazón y ahí la energía de la amor-sabiduría que está dentro de estos núcleos internos va a empezar a fluir con mucha libertad y va a permear los cuerpos externos y bueno, tú vas a recibir una respuesta o vas a recibir una orientación de parte de tu interior. ¿Por qué se nos dice que hay que entregarla a un desapego? Porque es importante renunciar a toda expectativa de respuesta o a toda idea preconcebida. Si nosotros hacemos eso, la intuición realmente no va a fluir para nosotros. Por eso se nos dice que en este proceso de querer ser intuitivos, de escuchar esta voz interior, tenemos que tener mucha fe, de saber que las cosas sí tienen una respuesta, que en cada prueba viene la solución y sin, porque si no tenemos esa fe, esa luz que está dentro de nuestro ser, va a quedar envuelta en cuestiones psicológicas, intelectuales, se va a quedar en medias teorías, entonces pues ustedes ya conocen eso, ¿no? La mente va a empezar a hablar y va a decir, no, pero yo siempre he hecho esto, pero cómo va a fallar y a lo mejor tu intuición dice, no, tienes que ir por otro camino. Muy interesante saber que la intuición es muy delicada, es tenue y sobre todo no se impone. A veces cuando se hace presente no llega a ser percibida y sobre todo si nosotros estamos muy aferrados a querer retenerla, se va. Deben de saber ustedes que cuando viene un chispazo de intuición, a veces en ese momento no queda clara la situación, pero más adelante ese chispazo, esa llamada, esa respuesta empieza a cobrar sentido. En general, como nos dicen aquí, no se le da importancia a la intuición porque no corresponde esquemas conocidos, es decir, no da las respuestas que nosotros esperamos. Eso es muy interesante, generalmente son ideas, generalmente son impresiones que no corresponden a lo que nosotros estaríamos esperando y con esta práctica de abrirnos a la intuición, este mecanismo se va, se desenvuelve poco a poco y va a prevalecer sobre el pensamiento automatizado. Es decir, si yo siempre resuelvo de la misma manera una situación, por ejemplo, cuando tengo un conflicto con alguien en el trabajo, puede ser que gracias a la intuición un día reciba una idea completamente diferente de cómo tratar a esta persona, y algo en mí me diga, déjalo hablar, o llévale algo tal vez, o pregúntale cómo está su familia. Algo diferente puede traernos la intuición frente a las situaciones que estamos acostumbrados a resolver siempre igual. Ahora, ¿qué traba la intuición? Situaciones o actitudes como el ser escéptico, la crítica continua a los otros, el orgullo, el autoritarismo, complacer tendencias retrogradas de la personalidad, el descontrol del uso de la palabra, los apegos, la curiosidad excesiva que no es sana, la impaciencia y la inflexibilidad mental apartan la voz, porque si se dan cuenta, todas estas situaciones le pertenecen al ego. El ego es el que todo para todo quiere una prueba tangible, es el que ve lo que le pasa a los otros, es el orgulloso. Entonces, la voz que nosotros vamos a escuchar va a ser la del ego, y la del ego nos va a decir, tú siempre estás bien, haz esto, pero la voz de la intuición no puede estar con nada de esto, por ejemplo, con una persona inflexible mentalmente, que no se adapta, que es rígida, que es impaciente, que no comprende, como diría el maestro Rumi, que para ver la rosa, pues tienes que ver también las espinas, pero las espinas no le quitan la belleza a la rosa, sino que son parte de ella. Entonces, la paciencia es considerar que existen esas espinas en las situaciones. Ahora bien, en ciertos casos, pues sí, conceptos ya hechos, fórmulas ya establecidas, pues amplían nuestra perspectiva como individuos, como ir a estudiar a una universidad, como conocer situaciones del mundo, y nos sirve para desenvolvernos hasta cierto punto, pero eso no es el conocimiento que nos da la intuición. La intuición es universal, es sintética, considera la realidad presente y única de cada instante, y abarca la totalidad de todas las coyunturas involucradas, y pone cada detalle en su lugar. Eso quiere decir que la intuición siempre nos va a revelar cómo actuar en este momento, y además considera todo. Por eso, nosotros muchas veces no comprendemos estas direcciones, porque mientras tu mente solamente contempla una dirección que solamente puede ver desde una distancia muy limitada, contempla una situación desde solo un punto de vista, el ser interior no. El ser interior lo ve desde arriba, por todas las aristas, conoce todo. Entonces, mientras tú en tu cabeza dices, es que debe de ser por allá, porque solamente alcanzo a ver este camino, y creo que es el que está despejado, tu ser interno sabe que a lo mejor ese camino da un barranco, y que deberías ir por el camino de la derecha, que es muchísimo más sencillo, y que va a llegar, aunque tú no lo creas, a un mejor lugar. Estoy hablando, por supuesto, metafóricamente, pero seguramente les ha pasado ese tipo de situaciones en donde ustedes no acreditan, y dicen, es que yo estoy seguro de que es por ahí, pero el interior te dice no. Ese no acreditar es, pues, darle el espalda a esta parte de la intuición. Además, ustedes deben de saber que la intuición puede llegar de muchas maneras, puede llegar por algo que nos dice una persona, pero si nosotros no estimamos a la gente, si no les permitimos hablar, si siempre nos sentimos mejores a los demás, no vamos a escuchar esa voz. Puede venir por un libro que uno abre, puede venir hasta por un sueño, cuando uno ya tiene una vida de sueños, cuando le interesa tener esta continuidad en los sueños. Entonces, la intuición va a surgir lista, completa, sin elaboraciones previas, y sin acarrear duda alguna. Eso es muy importante. Cuando la intuición está, no deja dudas sobre lo que dice, mientras que la mente sí duda, hace lucubraciones, etc. Nos dice Paul Brunton, estudiante de Ramana Maharshi, y también quien tuvo contacto con Triguerino, nos dice, la intuición es simple, esto es simple, pero primero debe desapegarse de sus preferencias y expectativas. Enseguida renuncia a todo resultado, reconociendo la suprema sabiduría que rige todo. Luego, aquietese y entréguese a esa sabiduría. Por tanto, si verdaderamente se entrega usted mismo y sus problemas, no tendrá que volver a tocarlos con el pensamiento. Entonces, lo que se nos dice es, desapeguese de lo que usted cree. No trace caminos. Permítase estar abierto sobre la situación y entréguela. Y verá que hay una sabiduría mayor que le va a ir indicando a través de señales, a través de impresiones, por dónde, de qué manera. Y eso va a ser mucho más, va a ser diferente a la situación que puede ocurrir con la mente. Para finalizar esta charla, aquí hay una idea importante. Nos dicen que para comprender cómo se genera la intuición, podríamos revisar el cuarto trabajo de Hércules, cuando él captura al jabalí. Ustedes pueden leerlo, lo pueden revisar en un libro que se llama Hora de Crecer Interiormente, que es la interpretación de estos trabajos por Trigeliño. También pueden estudiar los trabajos de Hércules por Alice Bailey. Y también hay un texto con el mismo nombre de Rubén Sedeño. Pero bueno, a pesar de que son explicaciones, pues todos van a hablarles de este cuarto trabajo. Sucede que Hércules, que es un símbolo del hombre en el camino de la ascensión, para poder encontrar al jabalí es intuitivo. Pero esta intuición se traduce en ser perseverante, en tener paciencia y en no criticar. Entonces se nos dice que si nosotros perseveramos, eso quiere decir, aunque tú no veas lo que estás queriendo ver, persevera. Sé paciente, reconoce que las cosas en este mundo son duales, entonces a veces vas a ver una parte, a veces vas a ver otra parte. Y también no critiques ni a ti ni a los otros, no critiques tampoco la situación y trata de permanecer neutral. Finalmente Hércules va a vencer este trabajo y lo que sucede es que lo logra porque está fortalecido por la ecuanimidad, que prevalece durante incluso las circunstancias desalentadoras. Si se dan cuenta entonces, la manera de ser intuitivos es ser ecuánimes, tratar de permanecer frente a las situaciones de la manera más quieta posible, no hablando con la mente y calificándolo, tratando de que los sentimientos, las emociones estén lo más quietas posibles y no identificándonos. Cuando nosotros hacemos eso de no identificarnos, abrimos este espacio del cual nos habla y nos hablan al inicio y de ahí va a surgir algo real para darle dirección a nuestras situaciones. Pues bien, esto ha sido todo lo que yo quería compartirles para esta entrega. Yo les agradezco mucho su atención y estaremos en contacto para el consultorio metafísico número 16. Hasta la próxima.